Hola soy Dari, bienvenidos nuevamente a SumoDari Y hoy te voy a contar por qué hace dos semanas que no pongo nada en YouTube O más de dos semanas, no importa, porque los tiempos de YouTube son diferentes Resulta que voy a ir a Recifes a la escuela de pilotos Y salgo con la supermoto Y en eso me estaba muriendo de frío Fue un domingo que tenía menos 3 grados bajo cero Todavía no me habían entregado el trailer Así que salí con la moto Típico, me subí con el mono No me importa nada, me voy el bolsito y me fui Salgo con la supermoto y a los 50 kilómetros de la capital federal Me agarra un frío, boludo, que no me podía Pero no me podía, no sé, no podía mover los dedos ya Y encima no había traído pañuelo Entonces dije, bueno, no importa, agarro, me pongo un buzo O una remera que tenía para volver Entonces agarro, me pongo la remera para volver en el cuello Entonces freno en el cine, de ahí de Pilar Y resulta que Mientras me estoy poniendo la remera Yo sabía que la batería Sí, no, se burlen que tengo problemas de batería Porque la verdad que Yo sabía que la batería de la KTM no estaba 100% Ahora, tampoco pensé que iba a estar tan mal Me termino de poner el buzo en el cuello para no caerme de frío Resulta que le doy arranque Y no arrancaba, man O sea, era una piedra O sea, es como que estaba tipo cero Entonces digo, ¿qué hago, no? Y estaba muriendo de frío Entonces, por suerte había un McDonald's abierto Y yo había parado en un estacionamiento por particular Porque era un lugar seguro para parar No iba a parar en cualquier lado de la ruta Era como un estacionamiento grande Y bueno, nada, paré justo enfrente de un McDonald's Abre el McDonald's Entré al McDonald's Fuera temprano, creo, 8 de la mañana Me meto en el McDonald's Y un café Terminé con el mono ahí puesto Tomando un café con Yatra Aclaro que yo pagué el café Esperando a la grúa Y nada, me tomé un café ahí Y bueno, ahora Viste esos días que vos decís Bueno, ya me pasó esto ¿Qué hacemos? Largamos la ira a Recife Ni en pedo Porque yo quería entrenar con la moto Yo no quería entrenar con esta Porque Pues no tenía ganas Tenía ganas de entrenar con la supermoto Que es relajada, viste Entonces Volví con la grúa Agarré esta Y le metí de nuevo Pues ya tenía el monopuesto Ya estaba mentalizado No es que iba a ir a la pista Y entonces Agarré Y llegué Ponele, no sé Tenía que haber llegado a las 10 Llegué como a las O sea, una de la tarde Lo hice como pude Pero la verdad que estaba Estaba fusilado Y no estaba, viste Al 100% Entonces Fui muy tranquilo Muy cauto Pero Lo que sí me sirvió Fue que ese día Viene el profe Me marca Me dice Vos doblás mejor para la izquierda Digo La re puta madre Digo No puede ser Digo Se nota mucho Y me dice Y sí Apenas me lo dice Bueno, salgo a la pista Y digo La puta madre Bueno, voy a entrenar Doblar a la derecha Y todas las pistas que voy Entendés Galvez A Recife Todas Las pistas son A la derecha O sea ¿Cómo estoy doblando entonces? Bueno, resulta que Que nada Por lo menos Me doy cuenta de eso Y Y bueno, nada Ahora por lo menos Ya sé que es lo que tengo que ir corrigiendo Lo cual es fenomenal Después volví Los 180 177 kilómetros Que son de Arrecifes Hasta acá por Google En la R6 Lo cual es un clavo Marca mayor ¿Entendés? O sea Yo pensé que no lo hacía nunca más Y como no tenía el trailer En su momento Ahora lo tengo Pero No tenía el trailer En su momento Y me la jugué igual Viste Fui igual Porque ya había quedado con mi familia Hace día Y no iba Viste A hacer otro día Entonces Volví Obviamente Un tránsito de la san puta Filtrando Viste Un asco Son esas cosas que no No me gusta Viste Volver así Hacía tanto frío Que me terminé anginando La pasé bravo después Entonces tuve dos semanas Que Me resguardé No hice nada No salí un pomo Y recién ahora Estoy tranquilo Estoy mejor Creo que valió la pena Porque Me llevé el tema De Que me cuesta más Doblar a la derecha Que a la izquierda Cosa que yo No lo hubiera Mentalmente Admitido nunca Y el profe Te lo ve Viste En 5 segundos Contento Porque Es como Es bárbaro Saber Que es lo que hay que mejorar Entonces Estoy contento Por eso Así que bueno Nada Te dejo Te dejo el video Recién dado cuenta Del Del problema Suscribite Dale like Pegale la campana Todas esas cosas Así me ayudas Con el video Para que llegue más lejos Y bueno Nos vemos en el próximo Y te dejo Te dejo ya mismo Con el video De 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 Abrazo Grande Genio Chau Me cuesta mucho Doblar a la derecha Y todas las pistas Que voy Son a la derecha Una reputa madre Mirá Mirá Es este No me quiero pasar No me quiero pasar No me quiero pasar No me quiero pasar Parece que hay algo que... Estoy mirando el peo Estoy mirando el peo para abajo Quiero mirar más para adelante Ahí va Ahí va Ahí va Mirá, con la cabeza guiarla La... La moto Ah, es mucho mejor Ya no me dolió El brazo Salgo un toque porque ya estoy Te amo Ahí va Es historico Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.